El jefe de la diplomacia europea, Josep Burrell, ha advertido de un inminente estallido de violencia en Oriente Próximo si no se resuelve el conflicto de Gaza. Su advertencia llega un día después de que el segundo al mando de Hamas, Saleh Aruri, muriera en un ataque con dron en la capital libanesa, Beirut. Israel aún no ha reivindicado explícitamente la autoría del ataque, pero afirma estar preparándose para posibles represalias. Se están sembrando las raíces del odio y si esa tragedia no se acaba pronto, mucho me temo que todo el oyente y medio se va a ver envuelto en llamas. Las tensiones también están aumentando en el Mar Rojo, donde buques comerciales internacionales han sido atacados por los rebeldes hutíes, respaldados por Irán. Estados Unidos y algunas naciones europeas han enviado en respuesta buques de guerra y oficiales a la región, mientras que Irán también ha desplazado su propia fragata en una señal de agudización de las tensiones. En una conferencia diplomática en Lisboa, Burrell ha lamentado la incapacidad de la Unión Europea para pedir un alto el fuego en Gaza. Cree que podría socavar la unidad del bloque. No hemos sido capaces dentro del Consejo Europeo de llegar a una posición unánime para defender un alto el fuego. Al contrario, nos hemos limitado a llegar a un acuerdo de mínimos diciendo que apoyamos pausas en plural humanitarias y en aumento de la ayuda a las víctimas de la guerra. No hay una solución, una posición unánime. Y eso nos debilita. En diciembre, la mayoría de los estados de la Unión Europea votaron a favor de un alto el fuego en Gaza en la Asamblea General de la ONU. Pero algunos de los 27, encabezados por Austria, temen que un llamamiento conjunto de la Unión Europea al alto el fuego pueda socavar el derecho de Israel a la autodefensa. Burrell ha alertado de que Europa podría ser acusada de doble rasero por la distinta respuesta que ha dado a la guerra de Ucrania y a la de Gaza. La posición clara y firme de Europa frente a la guerra en Ucrania no es compartida por muchos países del mundo que inmediatamente nos acusan de tener principios de geometría variable o eso que llaman double standards. Y creo que sin cerrar los ojos, sin taparse la nariz, es difícil no afrontar esta contradicción. Algunos países de la Unión Europea como Bélgica, Irlanda y España han pedido públicamente un alto el fuego, pero aún no hay consenso entre los 27.